Acabo de coger rapidamente la camara para grabar porque Ari me acaba de enviar un mensaje de que acaban de salir del colegio Pero algo les esta pasando malo Vale, bueno, la verdad es que... Ay, me entra en el ojo, abridme Ay, por la cara, sabes, osea... Ay, una abeja Ay, una abeja... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre los matones! ¡Qué matones! ¡¿Que habías salido?! ¡No, te lo voy a morar! ¡Corre, abril! ¿Pero quieres? No, me littas, que, Mercia ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Miradon, mirad... Ayúdame. Abre, abre... escondete bien Son los esclavos están diciendo para donde ir Corre, escondete bien Hola, chicos Hola que si que sabes que son abril, los del cole abril si, 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 la popularna se mete ahora contigo ¿en qué hablan? abril, 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 abril y me voy a caer ¿pues a tu trinero? si, es lo que te he dicho es que no, no puedo abrir, abril nos vamos para allá vale, a ver, abril corre, corre, corre pero ¿quién a quieren la tenia? aquí no nos ven, parece que sí, pero no nos ven ¿nos quiere pegar? ¿quién nos quiere hacer, tío? ¿quién nos quiere hacer, tío? pero aquí vienen escúchame, abril que tengo mucha miedo que no me enojaré no, por favor abril, abril, abril zwr İnner, corre, corre estamos que estamos estamos las estatuas 상이 cm se van, se van, se vayan una, dos, tres corre, corre, corre ¡Corre! ¡Corre, corre! Bueno, vamos a esperar tanto Aria y tanto… Estoy escuchando gritos como que acaban de entrar a alguien por la puerta de detrás ¿Qué? ¿Qué? A un armario. ¿Quién escondete aquí? Corre, corre, corre. ¡Curre! ¡Corre! 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 ¿Estás escuchando? ¿Qué pasa, tío? Te están quitando las niñas, tío. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué están maldita mente sus mochilas de harta moda tiradas? Mire, esa está manchada, de hecho. Está súper mega ultra manchada. Tienen las cosas de poli y todo. ¿Chicas? Creo que han agritado por aquí. ¿Chicas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Para aquí no están? ¿Están ahí, Nakal? No, aquí no están. Ven, ven, baja. ¿Chicas? ¿Chicas? ¿Hola? Aquí tampoco están. No entiendo de dónde han chillado. ¿Han parado de chillar? Creo que sé dónde pueden estar. ¿Hola? ¡Ajá! ¿Chicas? ¿Qué hacéis? ¿Chicas? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis? ¡Arta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Quién os ha ido? Había alguien aquí. De negro. Dos, dos personas. De negro. ¿Pero cómo? ¿Pero quién? ¿Qué ha pasado? Con unos palos. ¿Qué decís de palos? ¿Qué estáis jugando al escondito o qué? ¿Pero qué va? Con dos personas adultas. De negro. Y un palo. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Los de cuarto de la ESO. Abril. Que se juntan en el patio. ¿Pero qué cuarto de la ESO? Si nosotros estábamos ahí en la oficina. Chiquillo. De hecho estaba en mi habitación echando la siesta. Y yo estaba firmando libros. Mirad. 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 martis. Mirad. Si vrai. Mirad. Mirad. late. Mirad. 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 falta y que he visto a dos tíos de negro subidos en la valla entonces que hacemos chicos habrá que ir a por ellos y meterles un palazo la cabeza vamos a por ellos pues vamos a salir y más vas a venir tú con nosotros o no vas a venir tú con nosotros pero que tú no comes plantas tú comes y al 5 descarga no comes plantas hombres que parece que literalmente le encanten las hojas a eso a escuchar un ruido de arriba de chicos vamos para arriba vamos a ver qué es lo que está pasando la niña popular quiere no sé pues vamos a hablar con esa cara pues que asco que me da te lo juro me da una rabia y yo le pegaría ahora un puñetazo sí pero es que con las 50 personas que vienen detrás claro no puedes hacer nada porque te viene ahí la manada de gente a pegarte sabes pero bueno vamos a plantarle cara a esta zona lo raro es que esta puerta está abierta y nunca está abierta problemas problemas los encapustados vienen repito los encapustados vienen tan modo perro guardián vamos perro vamos max descubre quién hay descubre quién hay vale es que creo que según max la gente tiene que estar justamente por aquel lado pero a lo mejor se han ido también para allí no entonces naikar tu ves justamente para ella y yo y el calvo nos vamos para allá vale y nos comunicaremos a base de los walkies vale perfecto perfecto locura esto es la máximo tecnología calvo bueno que vamos a por ellos o vamos 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 vale chicos cagadas que os vais corriendo como ovejitas yo tengo que contestar a esto cagada de que voy a poner cagada de que si tú necesitas a gente hasta para que te limpie del culo y voy a poner carita riendome de ella porque es que es tonta tío es que tiene 50 personas detrás es que es normal que me vaya corriendo con abril si me quieren perseguir con dos palos que es lo que ha pasado nada que yo estaba no mis cosas entonces las he visto correr y dicho que les pasa a las niñas no me han visto a mí porque no me han visto y no me han visto a mí han corrido sino han visto otra cosa y claro me dan cuenta de que esa cosa eran dos chicos de negro dos chicos de negro vale por aquí de momento no veo absolutamente nada fijaros que el camino literalmente es un maldito camino de tierra pero por aquí no entra ni dios porque estas son las partes de atrás de las casas literalmente que no te quiere nadie ni a ti ni a tu amiguita abril cerral en serio admítelo que es tonta eres una pringada buah tío que rabia me da me llaman así te lo juro mira si es un amigo pues a lo mejor sí pero ella no se ríen de ti porque sobornas a todo el mundo claro porque no se sabe defender pero por donde han venido calvo por ahí a la izquierda del fondo del todo creo que para allí sí porque yo estaba justo en ese árbol ahí subió pues que no me entero absolutamente nada máximo squad no estamos viendo absolutamente a nada y tú pues no veo absolutamente nada crees que se han podido ir por ahí cambio pues veo la zona muy tranquila y contando que esta es la subida lo dudo vale cambio pues a ver si puedes venirte para la puerta de la casa por si acaso y nosotros vamos a seguir investigando por donde dice el calvo para el cambio vale voy para allí para allí pues nada máximo squad me toca moverme después de aquí un rato esperando vamos hacia el camino más chulo pero ahora todo esto muy raro si hablas con alguien hazlo a la cara que anda que también ya miras tú la opinión de todo sobre ti cerdita voy a ponerle mira guapa entre comillas porque es que no me calientes y en la cabeza sin amigas y perdona y que soy yo que anda que es que me da mucha rabia esta niña te lo juro o sea es para ir y darle una hostia pero como tiene a 50 personas detrás claro que no la quieren ni sus padres tú que dicen que dicen ahora quieren sus padres y madera estúpida es que se lo voy a decir es para ir a la tarde como tiene 50 esclavos detrás pues pues no se puede así de claro si yo sí que me río de ella yo sí que me río anda ya para ver si ellos han encontrado algo me han dicho que voy a pagar lo mejor a lo que es que todo y esto tiramos todo es que todo vale vale tranquilos y que estoy así que sí que lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí no me escuchas para tranquilo estés vale estoy muy nervioso pero donde estás que vamos a ayudarte está aquí está aquí vale quieto donde está donde quieres aquí nada que no te escuchamos quédate quieto ahora mismo no me muevo no me muevo y harta donde está no 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 a lo mejor no está no para 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 que me asusta que no que no que no que no que no que tiene no apuesta abuela está puesto para no 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 pero donde se ha ido harta a donde hemos ido nosotras ha dado toda la vuelta por la casa y no lo se ha ido literalmente calaveras y imagínate que lo ha matado y anacar con un pregunta y nada no es que pero no sabes si está muerto el estilo no puede estar en la locura de los chicos vale nada lo tenemos no 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 o no se está vistiendo el calvo ahí en medio del bosque donde esta calvo metalo matalo está bien bajo calvo se está metiendo por ahí por ahí por ahí por ahí tú chaval que no te queremos hacer nada hola que no te queremos hacer nada solamente te quiere Escúchame que no queremos hacerte daño pero porque has persiguido a abril y a ari Se está riendo de nosotros y no me está gustando esto esto quiere decir que sí que es verdad que lo que Bueno en el mismo sitio de alta no 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 que no que no que no que no puede estar muerto que sí que sí que sí que sí que la Marga un tal y que le pregunte dónde está Estamos en medio del bosque estamos hablando con el 20 20 20 20 20 20 20 algo que algo que algo que no puede hacer que calvo que no se le acerque calvo que no se le acerque La carne 20 20 20 la cara creo que visto a otro por detrás Escúchame tenemos justamente a este vale solamente queremos que nos contestes un par de preguntas tirar para atrás y el cuento lo que queráis pero Nos quiero que te calles Me están pasando cosas muy raras eh yo no yo tengo mucho miedo eh no 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 me metáis en esta mierda seguro que nos están viendo No 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 han entrado a casa pero harta se había ido al descampado donde hemos ido claro Bien bueno van dentro está escribiendo bueno adiós no 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 adiós no que quiero Pero pregúntale más cosas No creo que me da miedo Yo no quería buscar no sé si pero que yo no pienso de aire de aquí eh Yo 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 no saldría eh Bueno también es que no sé qué hacer Y los chicos hostia abrir No eres consciente de que estamos solos aquí en casa ¿Franela y los demás? ¿Franela no está aquí? ¿Y de Cario? Y de Cario tampoco No sé que se han ido pero se han ido un momento ¿Tiene estado cerrado? No sé ¿a este tío? Cierra la puerta ni nada Cierra una puerta no sé más ¿Cara cuál es la de ahí? Si pero a lo mejor ellos la dejó abierta para entrar luego ¡Eh! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Mierda mira mira! No estoy ahí por ahí Pero ¿cómo habría traído por ahí? Corre 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 correading ¡Ethanoted to the wheel! bar al carter a rocada lale увидando de venga corre 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 ¿ akaını atento un johnson houseDo wifi Muchas gracias a ti Gracias Alba dónde estás calvo Lo he pillado pero me tropezado por no atarme los cordones Qué maldita rabia macho se ha escapado que no dios que donde podrían estar además Donde se han ido tan dicho no sabes si se han quedado por la casa si no se han ido es que no sé no no sé Me cago en la mente hola chicas si estamos vivos hola 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 que pasa si estoy viendo que mentirosa que mentirosa Osea sólo quería medirnos miedo la niña popular que la manda un mensaje a Ari diciéndole que nosotros no estamos aquí Se les ha caído esto Pues la niña popular tenía tu goma de pelo así que chicas no sé si os cambiaré de colegio no sé qué es lo que va a pasar No es lo que va a pasar el caso es que MaximSquad vamos a acabar el vlog justamente por aquí Mañana a las 8.40 como siempre veréis más noticias Dale like, suscribíos a cada vez, yo soy Arcan y como siempre digo vive